Última hora No hay fiesta Ay Dios mío ¿Por qué usted dice que no hay fiesta? Yo le pregunto Quintanilla ¿Usted está virguita, sí o no? Última hora La Quintanilla dice que ya no hay fiesta porque ya Ya tuvo, dice Ya jodí Pero ya tuvo qué El costumbre ¿Qué le parece? Juego, caliente Yo como, todavía, también, ya Ya jodí No me lo toco ¿Quién? Ya jodí Dale, dale, dale Jajaja ¿Cómo dice? El pequeño total Ay, 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 ay Jajaja Bueno, entonces amigos Estamos de regreso Estoy con la Quintanilla en estos momentos La Quintanilla cambió de chongo Y se lo ponen en la frente de arriba Jajajaja ¿Va? Sí Vaya, pues Entonces amigos Estamos muy bien Cuente mi Quintanilla ¿Cómo le ha pasado todo este tiempo? ¿Algo que usted tenga que decir Aquí en pantallas? No, nada Ay, jodí No es que estabas diciendo tú Que aquí, que allá Esto no lo oyó Ah, bueno Ah, bueno Entonces pasemos a Daisy Aquí adelante Pase un poquito aquí ¿Puedo hablar? Pásese aquí, hombre O verás que papita No, yo, yo que voy a hablar Si yo estoy entrevistando, mi gente Yo estoy haciendo el video Y yo por qué voy a hablar No, porque usted es de última hora Entonces la que va a hablar ahorita Es la Quintanilla Dígame ¿Qué era lo que iba a decir? Le odio a usted No, que era lo que iba a decir No, usted diga última hora ¿Y para qué? Vamos pues ÚLTIMA HORA Sigo, sigo Bueno, ya dije última hora Lo que digo Bueno, otra vez ÚLTIMA HORA No hay fiesta Ay, Dios mío No hay fiesta ¿Y por qué? Así dijo usted ¿Por qué no hay fiesta? No hay fiesta Pero ¿por qué? Ah, mírelo, mírelo Ay, carajo Porque usted es de seguro que no ¿Pero por qué? ¿Usted es de seguro que no? ¡Panaclasta! Así dice, lo asegura No, yo que yo no he dicho nada Yo más bien estoy Por eso le estoy preguntando O sea, mi gente Si la Quintanilla dice Que ya no hay fiesta Ya, ya, ya se jodió Algo ha de ser ¿Qué está pasando? ¿Usted jodió? No, yo es que le estoy preguntando Usted me dijo que dejara última hora Porque usted tenía algo que decir Ah, ok Y después dijo que no había fiesta ¿Por qué no hay fiesta, Quintanilla? Porque usted dijo que no había, ¿no? No, es que yo dije última hora Y la que dijo que no había fiesta Fue usted Ya, ya, ya se jodió Pongamos el pedacito de video Donde la Quintanilla acaba de decir Que no hay fiesta No hay fiesta Ahí está Ya pudieron escuchar Fue ella la que dijo Que no había fiesta Yo no he dicho nada Yo le estoy preguntando Ahora dígame ¿Por qué usted dice que no hay fiesta? ¿Por qué usted está seguro? No, yo que si Es usted la que La que está hablando Dígame ¿Por qué usted asegura Que no hay fiesta? ¿Por qué usted no lo hacía de hacer? ¿Ah? ¿Por qué usted ya no lo hacía de hacer? No, pero es que recuerde Que la Quintanilla no está virguita Entonces ya no hay fiesta Pero yo le pregunto Quintanilla ¿Usted está virguita? ¿Sí o no? Usted dijo cuando iba a hacer fiesta No, me creo que es eso Que le estoy preguntando Ya jodimos Conteste lo que le pregunté ¿Usted dijo que sí? Es que la Quintanilla Imagina y entonces ¿Qué era lo que quería decir? ¿Usted no dijo cuando iba a hacer fiesta? ¡Oh my God! No, es que usted fue la que dijo Hombre, yo no he dicho Ya pusimos el pedacito de video Entonces yo les hablo En base a pruebas ¿Por qué digo así? Yo les hablo En base a pruebas ¡Joder! ¡Ay, papá! Yo es que le estoy preguntando A usted ¿Por qué dice Que ya no va a haber fiesta? ¿Y usted por qué dijo así? No, es que usted fue la que dijo Yo no he dicho No, es que yo le dije Que no le hiciera ¿Por qué? Porque ya había tenido Uy, si eso ya pasó usted Última hora La Quintanilla dice Que ya no hay fiesta Porque ya Ya tuvo Dice Ya jodí Pero ya tuvo ¿Tú qué? Hombre No, no, no Le vale gorro Vaya jodí Bueno, mi gente Aquí te lo digo Se cancela la fiesta Ay, Dios mío Porque la Quintanilla Ya no está virguita Ella ya dijo Que ya tuvo Hombre Me vale chaqueta Pongamos el pedacito de video Otra vez Donde ella acaba de decir Que no hay fiesta Porque ella dice Que ya tuvo Hombre Pongamos el pedacito de video Pero ya tuvo ¿Qué? Hombre Ahí está Ya pudieron escuchar Lo dijo usted Yo no lo he dicho Primero te lo dijo Lo dijo usted Yo te lo digo primero Reina, ¿cómo estamos Con eso que dice Que ya tuvo Hombre? Ay, yo no sé ¿Cómo estamos? Yo qué sé ¿Ah? Yo no sé Hable de todas maneras Y de que tenga Hombre usted Y eso es cosa del otro mundo Sí, pero No Me comenté a este Que había tenido Ajá A este es lo que le comenté Yo ahí ¿Qué le dijo? Y yo estoy seguro Que era verdad ¿Qué le dijo usted? Pues es que si usted habla O sea, si ella dice las cosas Es porque son verdad O sea, no creo que sea una mentirosa Que dice las cosas Y después echa para atrás Sí, verdad Sí, verdad Entonces yo por eso Le pregunto ¿Qué le dijo usted a él? Que no se hacía esto Pero cuénteme ¿Hace cuánto tiempo Tu hombre y usted entonces? ¿Usted está seguro De lo que habla? No, es que usted Fue la que dijo No lo he dicho yo ¿Usted está seguro De lo que habla? Mi gente Es que la Quintanilla Ella es que lo ha dicho Yo no lo he dicho Yo simplemente Le estoy preguntando ¿Es que usted ¿Está seguro De lo que habló? No, yo no Reina ¿Quién fue la que dijo Que ya no había fiesta Porque ya había tenido hombre? ¿Fue ella O lo dije yo? Muy bien Estaba brava Se lo dijo a usted Ah, bueno Imaginen Pero y entonces Pero a veces De verdad Ay, ay, ay No, pero como ella Lo está diciendo Tiene que ser verdad Pues ¿Cómo estamos ahí? Sí, hombre Ahora hay que hacer La prueba La prueba Sí Sí Lo vamos a hacer Pero y para hacerle la prueba No, joder Para hacerle la prueba Ahí está Virga Eso ya La pita Dice usted Va bien, va bien, va bien Los dos lo vamos a hacer No, con otra ¿Con qué? Con usted lo vamos a hacer ¿Con qué? Los dos ¿Eh? ¿Nonde? Con la pita No, usted y yo lo vamos a hacer ¿Con qué le dejamos la prueba? ¿Con la pita o con qué? Una relación entre vos Papi ¿No había jodido? No No, pero Pero mírame ¿Y usted ya tu hombre? Ya, ya, ya te jodido ¿Qué vaya? ¿Es que le digo yo? Usted está diciendo Lo es que usted es la que lo está diciendo No, mi gente Imagínense cómo está la cosa Es que usted fue la que lo dijo Es que mi gente Yo no sé la quintanilla Porque dice cosas Y después dice que soy yo El que está diciendo Pongamos otra vez El pedacito De video Donde la quintanilla Dijo que ella Ya había tenido hombre Pero ya tuvo qué Hombre Ahí está Ahí pudieron ver Fue ella la que lo dijo Yo no he dicho Usted fue la que dijo La quintanilla Ella es la que está hablando Mi gente Yo no he hablado Ok Yo no he hablado Usted lo dijo Y yo le hablo En base a pruebas Ahí están los pedazos de video Yo le hablo En base a pruebas Reina ¿Sí o no? Que fue ella la que dijo Sí, ella dijo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el testigo Ve a tu hombre Dijo ahorita No, usted fue la que dijo Y la quintanilla lo afirma Ahí está papá Última hora La quintanilla Ya no está virguita Dijo ella misma Ya tuvo hombre Dijo Va a fue ¡Ajúa! La quintanilla Ya no tiene fiesta Ya, ya, ya se jodió Sí, ya no hay Vaya, pues Ahora cuénteme Quintanilla Hace cuánto tiempo Usted Ella dijo Ya no había tostener un niño ¿Cómo? Quiero ser un niño Ahí jodió ¿Cuándo fue andando de un niño hoy? ¿Buscar andando de un niño? ¿Anda? Quiero ser una niña Que dijo, no es niño ¡Ja! ¡Yo! ¡Ah, bueno! Porque ella varón no quiere ¿Y eso? Porque la pregunta se voló a entrar ¿Y qué es lo que quiere usted? Una niña Pero ¿Qué más quiere ella? Pues la va a hacer ¿Ah? Va a ser una niña ¡Panaclasta! Así dice, lo asegura Ahí jodió ¡I! Pero ¿Qué más será lo que quiere? Una eternidad más tarde ¿Qué más? A ver, lo vea ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ya no había tostener un niño Pero entonces ¿Qué más será lo que quiere? ¡Ja, ja, ja! 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 Pero es que mi gente Yo les voy a decir una cosa Yo no creo que en un orfanatorio Le adopten un niño a la Quintanilla Pero una niña Sí, pero no se la van a regalar Porque yo le voy a decir una cosa Si ella la quiere adoptar O sea, tienen que ver también, verdad Si es que ella puede lograr mantenerla, verdad Entonces no le van a regalar la niña Va, no se la van a regalar Va muy pobre, va No, no es tanto eso Sino que le van a hacer un análisis A ver si puede generar Para poder criar esa niña Entonces si usted va a un orfanatorio Y usted la quiere La quiere adoptar No se la van a dar, tal vez No, yo no es fácil, digo yo ¿Cómo? Tener la niña es fácil No, no es fácil Porque como tiene que ir a ver si la adoptan Y no creo que la den ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted, reina? ¿Qué opina de eso usted, reina? Dígame A ver, no sé Bueno, mi gente Entonces ya no hay fiesta, papá Se fue la fiesta La Quintanilla ya tuvo hombre, dijo Y ella misma lo dijo Le vale el gorro, va Qué maravos, no quiere ir Hombre, pero Una niña quiere ir Pero, reina Pero fíjese que está ahí No me la esperaba, no Imaginen que nosotros preparándonos Para hacer la fiesta Y hoy sale que ya no está Virca No, no, no Imagina Y hace cuánto tiempo Bueno, se quedó muy Entonces mi gente Está jodida Ya la Quintanilla ya no es Virca Y ella misma lo dijo Así es que mi gente Se canceló la fiesta ya ¿Usted cayóse? No, yo solo Pues acepto lo que usted está diciendo Que ya no está Virca No, no cayóse usted No, pues que si usted lo está diciendo Es porque es verdad Así es que mi gente Ya no hay fiesta La Quintanilla ya no está Virca Y pues ella misma lo ha dicho Frente a cámaras ¿Va? ¿Va? Sí Bueno, ahí está Usted misma lo dijo Frente a cámaras Sí Y ante eso Pues ya no hay duda Sí, yo lo dije Exactamente Así es que Última hora La Quintanilla Ya no está Virca No, no, no Ahora cuando llamemos Y preguntemos La Virca o la otra Ya no hay que hacer la Virca Porque casi hay Virca ya Ustedes muchos se tardaron Ya jodid Imaginen ya no hay Virca No aguantó No aguantaba ya Ustedes muchos se tardaron Hacerlo Entonces ya no aguantaba usted No Ay ya jodid Cabrito, juego caliente Jajajajaja Juego caliente No es nada una brasa Diablo señorita Es que ustedes iniciaron en enero Y ya muchos se están ¿Qué les parece? Juego caliente Y como Otra Villaja Minya Ya jodid Ya jodid No es nada un horno Otra Villaja ya ¿Ah? Otra Villaja ya Minya Pues Ya jodid Jajajajaja Ya jodid ¿Qué opinas? Uy si eso ya pasó usted No yo nada Ya jodid Pero tal vez así engorda Mi gente Hoy que ya la abonaron Uy si va a engordar No era buena falta ¿Ah? Era buena falta No y ya no le dieron No dice pues Jajajajaja Jajajaja Bueno mi gente Creo yo que ya casi Estamos llegando A la parte final De este segmento